Saludos Hugo, Luisa y amigos televidentes, les cuento pues más operativos, la Intendencia del Guayas se ejecutan un operativo de control de precios en el mercado Garay, ubicado en el sur oeste de Guayaquil un operativo de control de precios especialmente para aquellos ingredientes y productos para la preparación de la cena navideña, en este momento acaba de llegar el Intendente del Guayas es apellido Guerra quien va a realizar un control en este mercado de aquellos precios, ingredientes que las damitas utilizan para la preparación de la cena navideña, vamos a escuchar en este momento 5 libras pero tiene, esta es la lista de precios Intendente Rafael Guerra, muy buenos días, específicamente, ¿qué tipo de productos se está controlando? ¿el precio de qué productos? Bueno, siempre está enfocado a los productos de la primera necesidad control en lo que es el peso y el precio en sí de los productos Aprovechando, ¿no? En estas épocas que las damitas del hogar preparan la cena navideña también se está, por ejemplo, pidiendo el precio de las frutas disecadas, de las pasas Bueno, exactamente, de lo que es frutos secos, de lo que es mote frutas también, vamos a hacer control a ver cómo están los precios de los, por decir algo, también carnes carnes de cerdo, aves, en fin, en todos los productos de primera necesidad ¿Recuerda la multa para las personas que no tengan anotado el precio de los productos? Bueno, eso es una sanción contravencional que pasaría a órdenes de los jueces de contravenciones Ellos establecen las multas allá ¿Este tipo de operativos de control de precios se realizan en otros mercados de Guayaquil? Por supuesto, al momento están también otros comisarios en el mercado de las ánimas aquí en Gómez Rendón y Abel Castillo ¿Apenas inicia este control en el mercado? Así es, sí, lo estamos iniciando en este momento Más adelante seguimos conversando para ver si hay alguna novedad Muchas gracias Vamos a hablar también aquí con la propietaria del local Amiga, buen día, cuéntenos ¿Qué opina usted de este tipo de control por parte de la Intendencia? Muy bien en todos los mercados Yo espero que todos lo hagan así Tanto en las legumbres, las frutas, los maricos, los pescados En todo está muy bien Los felicito tanto ¿Ha habido quizás un aumento en el precio de los productos para la cena navideña? Que yo sepa, ¿no? Todo está normal, al menos yo veo bien, no sé, ¿no? ¿Se han notado los precios respectivos allí? Sí, mi hijo, sí, todo está normal Muchas gracias, amiga Entonces, amigos, es el operativo de control de precios Que la Intendencia del Guayas realiza en el mercado Garay Ubicado en el suroeste de Guayaquil ¿Para qué? Pues Para que no exista especulación de precios Especialmente de las personas que vienen a comprar sus productos Desde ya para la preparación de la cena navideña Amiga, muy buenos días ¿Comprando ya para el almuerzo? Buenos días Estoy comprando porque tengo que llevar algo preparado a la escuela Al colegio de mi hija ¿Qué opina que la Intendencia realiza operativos de control de precios? Se viene ya la cena navideña, ¿no? Y uno, bueno, necesita comprar el precio que es, ¿no? Me parece muy bien que haya, o sea, ese servicio Y eso por la comunidad O sea, por las personas El aseo, todo que tenga muy bien controlado ¿Cómo ha visto los precios en este mercado? Este... ¿Se está respetando? Sí Sí, sí, se está respetando Veo que se está respetando los precios Listo, caballero, buenos días Usted como propietario de acá de local ¿Ha existido alguna alza de precios en la carne? No, hasta el momento no Nada de precios de alzada de carnes, no Más vale está bajando un poco la carne Por el motivo de la mala información sobre el cáncer al colon de la carne ¿A cuánto está, por ejemplo, la libra de carne del cerdo? Hola, el precio de la carne del cerdo está a 3 dólares Y lo que es la carne suave de vaca, 3,50 Listo, caballero, muchas gracias Es entonces, recordamos a los amigos Estamos en el mercado Garay, en el suroeste de Guayaquil La Intendencia realiza operativo de control de precios Amiga, buen día La Intendencia realiza un operativo de control de precios ¿Usted tiene los precios establecidos, anotados en la pizarra? Sí Nos recuerda un poco el precio de las frutas O sea, las que están ahorita más económicas son los mango, la ciruela, la mori, la frutilla Que son frutas de la sierra La papaya, que son, el melón, estas, todas son sus frutas Lo que está un poco caro es, porque no es de temporada Es lo que es lo cítrico, naranja, mandarina, toronja Por ejemplo, ¿a cuánto está la naranja? Para que la gente sepa Ahorita en Montebello vale 22 dólares un saco Porque no es temporada, pero hay opciones para otras frutas que están económicas Listo, muchas gracias, amiga Vamos a buscar al Intendente del Guayas, Rafael Guerra Para ver si se ha registrado alguna novedad En lo que va del control de precios en este mercado Poca asistencia de usuarios por la hora Pero más tarde tengo entendido que aquí sí es un poco concurrido Las personas acuden hasta este mercado para realizar las compras En esta ocasión las damitas ya están aprovechando para comprar los ingredientes Para la cena navideña ¿Alguna novedad, Intendente, de lo que va del operativo? Bueno, todavía no tenemos novedades Estamos viendo también los de las balanzas, como les indiqué Que marquen el peso normal Y que con el resto de comisarios también que se van a distribuir Que vinieron del otro mercado Viendo así mismo el resto de control de los establecimientos También se está controlando que no se haga ninguna quirumancia en las balanzas Por supuesto que sí, por eso le informo de que estamos con el peso Para ver que pesen normal las balanzas Lo acompañamos, siga Está pesando más esa balanza, ¿por qué? No, está completado, la romana está bien, pues La pluma El peso, mire, por favor Perdón Listo, son los momentos entonces En que el Intendente del Guayas, Rafael Guerra Están controlando acá que la balanza pese lo justo No pese ni más ni menos Para que las personas no se vean perjudicadas al momento en que compran los productos por libra Estamos, recordamos, en el mercado Garay, en el suroeste de Guayaquil Sitio donde la Intendencia del Guayas realiza un operativo de control de precios En este caso a estas alturas para la preparación de la cena navideña y de fin de año Hugo y Luisa, ustedes continúan con más información de los estudios Muy buenos días Buenos días, Jorge, gracias por la información No está de más, con respeto, por recomendarle al señor Intendente a ver si se hace una vueltita por los otros mercados Como Saucen 9 y otros más, ¿no? Hay muchos mercados en la ciudad Que de todas maneras, que le peguen un ojito porque Porque a lo mejor ahí las cosas están bien, pero en los otros no está tan bien que digamos Por supuesto Siempre es bueno el efecto sorpresa en cada mercado El efecto sorpresa, por supuesto Bueno, gracias Jorge, más adelante volveremos a hablar contigo Al sitio en el que se encuentra Jorge Salazar para que nos siga detallando la información De ese control, ese operativo de control que está en el mercado de Garay Garay, me dijiste, ¿no? Del barrio Garay Bueno, adelante Jorge Efectivamente Adelante Así es Hugo y amigos televidentes La Intendencia del Guayas realiza un operativo de control de precios Y ya existen irregularidades con las balanzas de ciertos puestos El Intendente solamente les ha hecho un llamado de atención Pero continúa el control en este momento Estamos en el área de Mariscos y Aves Asimismo controlando de que las balanzas no presenten irregularidades Vamos a escuchar al Intendente ¿Alguna novedad con la balanza? No, ninguna Bueno, hace un momento escuchamos que sí había una irregularidad Con una de las balanzas de los puestos de lado de allá Bueno, lo que pasa es que había sido la posición del plato Únicamente para poder llegar al peso normal Pero ya se le puso bien y se comprobó que estaba normal Podemos mirarnos un poco En todo caso nos recuerda cuál es la sanción Si se llegase a registrar una irregularidad con la balanza Bueno, como les digo En primer lugar sería la incautación de la balanza Y la persona podría ser puesta a órdenes del juez de contravenciones Para que responda por la irregularidad cometida Bueno, en Guayaquil existen más mercados ¿También se va a visitar aquellos mercados? Sí, como le indicaba Pues el mercado de Gómez Rendón y Abel Castillo Ya se intervino por parte de comisarios de un grupo Otro grupo estamos aquí En el resto del día haremos más controles en otros mercados Este... y luego en la noche queremos intervenir en uno Recuérdele a los amigos televidentes Cómo pueden hacer ellos para denunciar Si existe especulación de precios en cualquier otro mercado Bueno, este... invitamos a la ciudadanía Para que nos haga llegar las denuncias al correo institucional Que es intendencia.guaya.gob.es Listo, muchas gracias señor intendente Vamos a conversar Amiga, buen día ¿Reactando las compras para el almuerzo ya? ¿No? Amiga, buen día, recuérdenos ¿Cuál es el precio del pollo? ¿O la libra del pollo sería? La libra del pollo hay de unos 50, unos 60 Depende de... o sea, de Mr. Pollo ¿Está pesando lo justo la balanza? Ya el señor intendente vino y ya... La balanza estamos... ¿Qué opina usted de este tipo de controles? El que nada hace, nada temen Exactamente, todo correcto ¿Pollo fresco? Pollo fresco, sí Listo, amiga, muchas gracias Las personas andan buscando ya los ingredientes Para preparar la cena Por Navidad y fin de año Y es oportuno este tipo de controles Pues para que no existe especulación de precios En este momento recordamos Estamos en el mercado Garay En el suroeste de Guayaquil De momento solamente ha existido Bueno, hace un momento se pensó Que una balanza no estaba pesando lo justo Pero no fue así, me dijo que era el plato ¿El valor de qué otro tipo de ingredientes Se está controlando también esta mañana? Bueno, todo lo que es la zanahoria amarilla Tenemos que ha subido en algo Al igual que el pimiento Vamos a corroborar esos precios Al mercado, a otros mercados también A fin de tener un panorama completo De cuánto están los precios En frutas tenemos el inconveniente Pues de que tal vez la manzana está un poquito elevada Pero está volviendo a su precio normal De repente como es algo importado Algo en importaciones tuvo que pasar Y por eso se refleja Es importante para la preparación De la cena navideña y fin de año ¿Cuánto está la libra de la carne de cerdo molido? Que mucho pregunta la gente Bueno, depende mucho también la carne de cerdo En cuanto a las calidades en grasas Y todo lo demás Al igual que la carne de res La normal, la corriente, la especial Pero en lo que va el control ¿Sí se está respetando el precio? Por el momento sí Esperemos de que esto no Luego pues de que se acerca más la navidad No vayan a personas inescrupulosas Querer subir el precio de este producto Que es de gran consumo de la familia ecuatoriana Listo, muchas gracias señor intendente Recordamos amigos Estamos en el mercado Garay Ubicado en el suroeste de Guayaquil La intendencia del Guaya Realiza un operativo de control de precios Para evitar que ciertas personas Comiencen a especular con el precio de los ingredientes En esta época de la preparación De la cena de navidad y fin de año Luisa me dicen que usted continúa Con más información desde estudios Muy buenas Muy buenas Gracias por ver el video